Hasta el 5 de mayo podrán visitar en el Centro Cultural de Lautaro la exposición Araucanía en Palabras. La toponimia es el estudio del origen y significado de los nombres propios de un lugar. El proyecto Araucanía en Palabras, Un Nombre, Un Lugar, Una Historia, tiene como objetivo poner en valor el patrimonio toponómico de la región de la Araucanía, a través del estudio y reconocimiento de los nombres de las 32 capitales comunales, con el fin de evidenciar la relación entre el territorio y la cultura de cada comunidad. Esta exposición va a estar disponible hasta el 5 de mayo. Los dejamos a todos invitados, niños, adultos, adultos mayores, jóvenes, para que vengan a conocer un poco más de la región a través de estas ilustraciones que nos muestran el por qué nuestras capitales comunales se llaman o llevan el nombre que tienen. El desarrollo del proyecto contempló la recopilación y análisis bibliográfico de la historia de cada localidad, traduciéndose en la realización de 32 ilustraciones inspiradas en el significado e historia detrás del nombre de cada una de ellas. De esta manera, se pretende sociabilizar y difundir el patrimonio inmaterial reflejado en los topónimos más representativos de la Araucanía.